En primer lugar, plan de pago que priorice a las pequeñas y medianas empresas para evitar que la tardanza en pagar genere problemas para su supervivencia. En segundo lugar, renegociar contratos millonarios con las grandes empresas para que se reduzca el beneficio y no se reduzca el salario de sus trabajadores o esa prestación de servicios. Y en tercer lugar, una reforma fiscal más progresiva que no cargue el afán recaudatorio del ayuntamiento sobre las familias más modestas y los más débiles de la ciudad y que paguen quienes defraudan fiscalmente y donde están las grandes economías de la ciudad. Nuestras alianzas no son con ningún partido político, son con la sociedad granadina. Nosotros vamos a trabajar con colectivos de mujeres, asociaciones de parados, colectivos en defensa de la vega, organizaciones sociales, con personas que quieran una nueva mayoría social para que haya una alternativa real en la ciudad de Granada. Ahí es donde vamos a establecer alianzas, compromisos y sobre base de nuestro programa electoral y de sus aportaciones. Ahora eso sí, también quiero dejar algo claro, desde Izquierda Unida siempre evitaremos que gobierne la derecha, la represente quien la represente. Estoy seguro de que la conseguiremos y lo que encontraremos será un nuevo método de trabajo donde el diálogo sea lo primordial. Y nuestras prioridades, un plan para la generación de empleo en la ciudad de Granada, contando fundamentalmente con las asambleas de parados, un plan contra la exclusión social y atendiendo primordialmente a los barrios ignorados de la ciudad de Granada donde mayor ahonda la desigualdad y sobre todo también una propuesta y un consenso para mantener todos los servicios públicos y que no se pierdan esos puestos de trabajo ni se pierdan los servicios esenciales para todos los granadinos y granadinas. Gracias por ver el video.